Bueno chavales, hola y bienvenidos otra vez de nuevo a Pequeños Detalles y estoy aquí en un gameplay de SuperHot. Vamos a ver si nos pasamos esto. Vale, venga. Bueno, parece que les cuesta darme, pero bueno. Vale. Sí, es que muero, chaval. Dos mil años más tarde. Joder, que llevo ya un puto minuto y medio. ¿Queréis darme, joder? Algunos centímetros más tarde. Joder, es que ni queriendo. ¿En serio? ¡Vamos! ¡Por fin, joder! Y es que os lo puedo asegurar, y si no verlo en mi perfil de Xbox, que estuve casi dos minutos dando vueltas sin que me mataran. Pero bueno, no sé si es peor lo mío o lo de estos polis de Watch Dogs 2 que son dos contra uno y se tiran un buen rato para matar a un tío que literalmente lo tienen a dos putos palmos de la cara, joder. Y es que eso no es lo único que me ha pasado jugando a Watch Dogs 2. Y es que también, mientras estaba en una cinemática, unos putos pandilleros no hacían más que dispararme. Mientras estaba conduciendo a toda velocidad y me choqué con un coche, lo atravesé. Me choco con una moto contra un árbol y me echan mágicamente de ella, pero cuando intento sacarla de ahí usando el móvil para moverla, ¡desaparece! Y lo más raro de todo es que después de provocar a un civil que estaba en la playa y yo meterme dentro del agua, el tío simplemente se muere al llegar a cierta profundidad. ¿Pero qué cojones? A ver, ¿de qué está hablando esta? Yo tenía un amigo que hacía cine, había un... Pero... ¿What? ¿Ha tirado el puto móvil al suelo pero aún así sigue hablando por mensajes? ¿Se what? Pero bueno, antes de seguir con las cosas que nos han pasado tanto a mí si a mí jugando a videojuegos, veamos este clip en el que a Menos 13 jugando a The Walking Dead, se le buguea de una manera muy rara el personaje cuando se supone que tendría que verlo en primera persona, en realidad se ve desde tercera y se le mete la cabeza para adentro. ¡Me la mete en el pecho! ¿Qué cojones? ¿Qué co... ¿What? ¡No tengo cabeza! Ah, y por cierto, esto así para que quede entre nosotros, muchas gracias Menos 13 por cedernos al clip, eres buen tío. Ah, y también para vosotros los que estáis viendo el vídeo, si se lo pasáis a Menos 13 por Twitter, oye, pues estaría... estaría chulo. Y es que lo que no nos haya pasado a mí si a mí jugando no le ha pasado a nadie, y si no nos creéis aquí van unos cuantos ejemplos. Como en Agents of Magen que después de cambiar un personaje se quede así, pero qué puto asco. O tener la mala suerte de que pasas unos arbustos en Ghost Recon Wildlands y quedes el puto coche atrancado en un puto árbol. Y que en The Witcher te encuentres a Rhodes así, o peor aún, a un tío andando con un cubo entre las piernas. Y lo que no es un bug, pero sí es una cosa muy ridícula, es que en Resident Evil Revelations 2, el segundo personaje lleve a una puta niña para que vaya señalando cosas. ¿Alguien me explica a quién coño se le ocurrió eso? Y ya que estáis y me vais a explicar lo de la puta niña, ¿alguien me puede decir por qué las puertas de Batman Arkham Origins son jodidamente gigantescas? Pero no solo las puertas, ¿habéis visto esa puta máquina? En serio, ¿qué pasó con los modelados 3D en este juego? Y si jugasteis a Mafia 3 seguro que algo de esto os pudo pasar. Y es que mientras iba conduciendo tropecé con algo invisible en el coche, un camión salió disparado de la nada, un puto policía que estaba a medio hacer, una puerta bugueada, un fallo de texturas un tanto raro, o que parezca que la grabación se ha roto pero que en realidad me pasó en el puto juego. Dios mío, YouTube se tiene que estar volviendo loco con tanto insulto. Menos mal que no cobramos por los vídeos, que si no, madre mía. Y si hay algo que siempre estará repleto de bugs, esos son los Assassin's Creed. Y es que esto le pasó a Missy jugando al primero de ellos, y es que se quedó atrapada en una pared para luego caer debajo del mapa. Pero no es lo único, porque en Assassin's Creed 3 te puedes encontrar al tatarabuelo de Michael Jackson practicando el moonwalk. En Assassin's Creed Syndicate puedes atravesar farolas o encontrar a gente sentada dentro de cosas. En Unity no saber si subes o bajas una pared. O una tía que tiene tanta prisa que desafía todas las leyes de la física. Y todo lo que me pasó a mí en el último Assassin's Creed, como que desaparezca el agua por momentos. Estar hablando con alguien y que de fondo se esté quemando a una mujer. Estar en el modo arena y que pase esto. Que el tiempo se quede parado. Que antes de que Bayek decida morir se mate a un último romano. Que el niño de los cofres aparezca así. Un soldado dentro de un jarrón. Que Bayek baile después de matar a un tío. O que directamente se buguee todo el mapa. Y bueno, vamos a tranquilizarnos y ver este último clip en el que Missy está jugando a Mad Max. Y está pegando una paliza increíble a un tío. Y de repente desaparece. Y hasta aquí va a llegar el 22º episodio de Pequeños Detalles. No os olvidéis de dejarnos vuestros comentarios y compartidnos con vuestros amigos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! Hola, perdona. ¿Podría hacerte una pregunta? Claro. ¿Sabías que Crash está haciendo vídeos para Xbox España en YouTube? ¿Pero qué? ¿Ni acabas de hacer puto spam en mi cara? Bueno, igualmente lo iba a ver. Joder, vaya spam que os he metido ahí de lo que estoy haciendo, ¿eh? Pero no, en serio. Podéis pasaros si queréis. ¿Floreflish? No, vale. Tranquilo, gatito. Sé amable, ¿vale? Venga, no me jodas. ¡Porja, ayuda!